La pandemia del coronavirus aún no termina y aunque el virus, según los expertos, se ha vuelto más amigable, siguen apareciendo variantes y sublinajes que mantienen en alerta a las autoridades científicas y sanitarias. El Centro de Investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo informó que descubrió cinco casos de AB2, un sublinaje de la variante Omicron. Este nuevo sublinaje tiene todavía más mutaciones. Estas mutaciones le permiten que sea mucho más contagioso, que contagie más rápidamente. Y esto provoca entonces dos cosas. Uno, que recontagie a las personas que ya tuvieron Omicron y dos, definitivamente contagie a personas que tienen todas las dosis de vacuna. ¿Pero es más peligroso? No está comprobado eso. Es más peligroso para las personas que no se han vacunado, pero tiene el mismo comportamiento que la Omicron de diciembre y enero en el sentido de una gripe durante dos o tres días. La AB2 es conocida también como Omicron furtiva o silenciosa y podría propagarse más rápido y ser más difícil de detectar. De ahí que la mejor respuesta a este nuevo sublinaje es la vacunación. Estamos en una meseta en la que no va a haber contagios peligrosos. O sea, los que se contagian no van a tener una enfermedad peligrosa, pero esto no significa que debemos exponernos más. En los puntos de vacunación, la afluencia ha disminuido en los últimos días. Hay quienes aseguran no haber tenido tiempo para colocarse la dosis de refuerzo. Por mi alergia. Yo soy alérgica a ciertos medicamentos, entonces por esa razón no me voy. Vengan a vacunarse, que no hay mucha gente y aprovechen. La Organización Mundial de la Salud estima que esta variante supere a la anterior con unos 8 mil casos identificados en más de 40 países, incluidos Estados Unidos, Alemania y otros. Por parte del Centro de Investigaciones de la U.S. ya fue dada la alerta a las autoridades del Ministerio de Salud, quien se espera que en las próximas horas confirmen la presencia de estos, al menos por ahora, cinco casos de este sublinaje de Omicron, conocido entonces como AB2. Fue un tribunal de la sala especializada de lo penal de la Corte Provincial de Justicia de El Guayas, conformado por los jueces Johan Marfentán Ponente, Henry Morán y Richard Gaibor. El que aceptó un recurso de apelación presentado por la defensa de Daniel Salcedo Bonilla y le modificó la pena de cuatro años de privación de libertad que se le había dictado por el delito de fraude procesal en diciembre de 2020. Eso tras su fallido intento de huir precisamente de la justicia ecuatoriana en una avioneta. El tribunal se la redujo a pena cumplida y hasta emitió una boleta de escarcelación a nombre de Daniel Salcedo Bonilla. Pero la Fiscalía General del Estado vía Twitter aseguró que Daniel Salcedo no saldrá de la cárcel 4 de Quito, pues también ha sido sentenciado a 13 años de prisión por peculado. Y a tres años por tener un objeto prohibido, un celular dentro de su celda. Incluso en mayo del año pasado fue llamado a juicio por delincuencia organizada. Ya en diciembre de 2021 cabe recordar otro tribunal penal del Guayas le concedió a Daniel Salcedo Bonilla y a su hermano Noe el beneficio de arresto domiciliario. Hasta se ofició a la comandancia de policía de la zona 8 para que verifique las seguridades de los domicilios a los que serían trasladados. En enero de este año Fiscalía públicamente advirtió a los órganos de la función judicial sobre las argucias utilizadas por la defensa de Salcedo a cargo de Dalo Bucarán para sacarlo de la cárcel 4. Pero mientras la justicia ecuatoriana tarda o beneficia con sus decisiones a los imputados, el gobierno de los Estados Unidos por su parte en pleno uso de su soberanía sí ha actuado tomando en cuenta los delitos de corrupción cometidos por Daniel Salcedo Bonilla. La Amazonas pudo conocer que a él también se le habría retirado la visa, lo mismo que a sus abogados, que incluso en algunas causas han defendido también a la familia Bucarán Puley, hoy impedida de entrar al territorio norteamericano. El objetivo del gobierno es aminorar la informalidad, generar empleo adecuado, fortalecer la seguridad social con nuevos aportantes y mejorar los ingresos en general de los ecuatorianos, dice Diego Ordóñez, que dejó la asamblea para convertirse en consejero presidencial. Lo hará en base a una propuesta que ya tiene el gobierno. Lo que cambiamos es mecanismos de contratación, con tipos de contrato, la forma de la fijación de las jornadas de trabajo, las formas de remuneración, lo que tiene que ver con la estabilidad, que es fundamentalmente lo que nos parece a nosotros tiene que volverse un poquito más versátil. El ministro de Trabajo encabezará este diálogo nacional, que buscará recibir aportes de todos los sectores de la sociedad. Empezará este jueves con el Frente Unitario de Trabajadores. Pero en las próximas semanas, en los siguientes días, vamos a continuar hablando con los jóvenes que necesitan y son los más urgidos, junto con las mujeres, de estas modalidades modernas de contratación, más flexibles. Seguiremos hablando con la academia y con las universidades. Diego Ordóñez aclaró, sin embargo, que el FUD será un sector más de diálogo, pues ellos representan a los trabajadores actuales, que se rigen bajo el Código del Trabajo. Y la idea es crear una nueva ley laboral que coexista y rija para los que ahora no tienen empleo. ¿A nombre de quién hablamos? ¿Hablamos de los que tienen trabajo? ¿O hablamos a nombre de los que no tienen empleo? El gobierno está hablando a nombre de los que no tienen empleo. Respeta todos los derechos de los trabajadores, todos. Décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, fondos de reserva, afiliación a la seguridad social. El denominado diálogo nacional en materia laboral no tiene un tiempo definido para el debate de la sociedad civil. Tampoco tiene una fecha definida para remitir formalmente el proyecto a la Asamblea. Hoy en mesas como esta por todo el país, el tema es el aumento en la tasa de interés. Ya no se puede comprar casa con los intereses tan altos y esto apenas está empezando. Tratando de poner un freno inmediato a la inflación más alta de los últimos 40 años. Luego de tres años sin subir intereses, la Reserva Federal elevó su tasa de interés en un cuarto de punto. La inflación es quizás el peor monstruo económico que podemos enfrentar porque destruye todo. Germes tenía planeado comprar un auto a futuro, pero el auto que le costaría 10 mil dólares hoy amaneció inalcanzable. Que cueste más caro, que sea más costoso y en el orden de los 13, 14 mil dólares. Oh, claro que sí, porque la gente ya no puede comprar porque el interés es alto, el ampeime más alto, o sea, no se puede. Consumidores verán tasas más altas para pagar sus tarjetas de crédito, comprar autos y préstamos hipotecarios. Comprar casa será más costoso. Un préstamo hipotecario de 500 mil dólares le resultará casi mil dólares más solo de intereses a un consumidor. Expertos aconsejan poner deudas con interés variable a uno fijo, pagar tarjetas de crédito mensualmente y asegurar préstamos de cosas grandes como autos y casas inmediatamente porque los intereses seguirán aumentando. El calentamiento global no solo está afectando la atmósfera, también a los océanos. Un nuevo estudio que analizó 150 años de datos sobre las temperaturas del mar Caribe reveló que los arrecifes de coral se han estado calentando desde 1915. Los océanos han almacenado el 93% del calor adicional retenido por la Tierra desde 1950. ¡Gracias!